La discapacidad no es un impedimento para que 120 alumnos de diversas edades cursen sus estudios de nivel medio superior en el Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad que les permitan continuar y culminar una licenciatura. Con motivo de la Semana de la Discapacidad, los estudiantes del CAED realizaron su acto cívico en el Cebetis 149. Para Gabriel, su meta es terminar la preparatoria y continuar sus estudios hasta lograr la licenciatura. Quiero seguir siguiendo con mis estudios y pues terminar si se puede la universidad. Era administrador de empresas y me gustaría seguir con eso, si no, taller mecánica automotriz. La edad y una discapacidad motora no le impiden a Xochitl Morón atender el hogar e intentar terminar el bachillerato para ingresar a nivel superior. Lo que quiero es terminar la preparatoria. En mi área son las humanidades y quiero terminar para empezar la carrera de psicología. Romina, proveniente del municipio de Tarímbaro, también quiere ser psicóloga y reconoce que le gusta estudiar, pero es complicado asistir a sus clases. Quiero ser psicóloga para enseñar a los niños. El CAED es un sistema abierto que acepta alumnos de todas las edades y discapacidades. Es hasta el momento el único en su tipo en Michoacán. El que está operando a nivel estatal, el único, es un bachillerato para personas con discapacidad. Aquí en Michoacán no existe el bachillerato. Este tiene cinco años. Estamos trabajando con todo tipo de discapacidad. Maestros capacitados para atender las necesidades de los 120 alumnos que se aceptan en este centro escolar subrayan que son los mismos métodos de aprendizaje a cualquier escuela. En el caso de las personas con discapacidad, todas las materias son las mismas que se ven en las preparatorias o en la educación regular. Exactamente son las mismas materias y los mismos contenidos. La diferencia aquí, en todo caso, es que todas las cosas de la materia son adecuadas a las necesidades del alumno. Con cinco años de existencia, el Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad acepta a las personas con todo tipo de discapacidades y para el próximo año se espera que se abran dos centros más al interior del Estado. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.